Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver tres puntos extras. El punto luofen, que está indicado para tratar patologías de la zona cervical. El punto yaotong, que está indicado para tratar patologías de la zona lumbar. Y el punto erbai, indicado para tratar patologías de la zona anal. Antes de comenzar a desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. El primer punto que vamos a ver es el punto luofen. Como dije al principio, este punto está indicado para tratar patologías de la zona cervical. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, en realidad este punto no presenta una característica en particular. Es un punto extra dentro de los puntos de acupuntura. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto se va a localizar en el dorso de las manos, bien justo debajo del nudillo, entre el segundo y el tercer metacarpiano. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Para localizar correctamente este punto, primero vamos a identificar las distintas referencias anatómicas de la mano. Hemos dicho que este punto luofen está localizado entre el segundo y el tercer dedo por debajo del nudillo. Vamos a identificar primero cuáles son los metacarpianos de la mano. Aquí vamos a tener el primer metacarpiano. Si palpamos, aquí vamos a tener el segundo metacarpiano. metacarpiano. Aquí vamos a tener el tercer metacarpiano. El cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. Tenemos el segundo nudillo, el tercer nudillo, el cuarto nudillo y el quinto nudillo del dedo. Y dijimos que este punto luofen está localizado entre el segundo y tercer dedo debajo del nudillo, entre los dos metacarpiano. Este punto luofen está localizado por lo tanto justamente aquí. Tenemos el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano, tenemos los nudillos del segundo dedo y del tercer dedo. Y si palpamos justo aquí está localizado este punto luofen. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, como dije al principio, la principal función de este punto es tratar patologías de la zona cervical. ¿Y cuándo vamos a utilizar este punto? A este punto lo vamos a utilizar específicamente cuando haya bloqueos energéticos en la zona de las cervicales, en la zona del cuello, cuando haya dolor de cuello, cuando haya contracturas musculares en esta zona, cuando haya hernias discales, también cuando estas contracturas musculares, estos bloqueos energéticos y musculares a nivel del cuello puedan producir mareo. Es un punto específico para tratar cualquier tipo de patología de las zonas cervicales, inclusive cuando haya tortícoli, cuando haya espasmos, que son en medicina china invasión de viento frío. Bueno, el segundo punto que vamos a identificar va a ser el punto Yao Tong. Este punto está indicado, como ya me he referido al inicio del vídeo, para tratar patologías específicas de la zona lumbar. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, este punto tampoco va a presentar una característica específica, ya que es un punto extra dentro de los puntos de acupuntura. ¿Dónde se va a localizar este punto? Estos van a ser dos puntos que se van a localizar en el dorso de ambas manos, justo en la unión de la base de los metacarpianos. El primer punto va a estar localizado en la base de la unión de los metacarpianos entre el segundo y el tercer metacarpiano. Y el otro punto va a estar localizado en la base de la unión de los metacarpianos entre el cuarto y el quinto metacarpiano. Bien, justo aquí están localizados los dos puntos en ambas manos. Ahora, para localizarlo correctamente, vamos a hacerlo de forma práctica. Este punto Yao Tong, que van a ser dos puntos que se van a localizar en la mano, están localizados en la unión de la base de los metacarpianos entre el segundo y tercer metacarpiano y entre el cuarto y el quinto metacarpiano. Si nosotros palpamos, acá vamos a encontrar de que hay un tope y es aquí donde se localiza el primer punto Yao Tong entre el segundo y el tercer metacarpiano y el otro punto va a estar localizado entre el cuarto y el quinto metacarpiano. Estos serían los dos puntos Yao Tong. ¿Cuáles son las funciones de estos puntos? Bueno, la principal función de estos puntos es tratar patologías de la zona lumbar. ¿Cuándo vamos a utilizar estos puntos? Bueno, a estos puntos lo vamos a utilizar cuando haya disfunción energética de la zona lumbar, cuando haya dolor generalizado de la zona lumbar, cuando haya sensación de pesadez en la zona lumbar, cuando haya hernias discales en la zona lumbar, cuando haya contracturas musculares, cuando haya problemas de siática. Y por último, vamos a ver el punto Her-Bai, indicado para tratar patologías de la zona anal. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, este punto no va a presentar una característica específica porque es un punto extra dentro de los puntos de acupuntura. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, estos van a ser dos puntos que van a estar localizados en la parte interna del antebrazo. Específicamente van a estar localizados a cuatro chun por debajo del pliegue de la muñeca. Un punto de cada lado del tendón flexor radial del carpo. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Este punto Her-Bai lo vamos a localizar a cuatro chun por debajo del pliegue de la muñeca y van a ser dos puntos que van a estar localizados uno de cada lado del tendón flexor radial del carpo. Para identificar el tendón flexor radial del carpo vamos a juntar el dedo meñique con el dedo pulgar. Vamos a notar que aquí se marca un tendón principal y si palpamos del lado radial tenemos otro tendón. Este sería el tendón flexor radial del carpo. El que está más lado, más del lado del dedo pulgar. Lo palpamos y ahora vamos a tomar cuatro chun por debajo del pliegue de la muñeca. Aquí tenemos un chun, dos chun, tres chun, cuatro chun. Por lo tanto, este punto Her-Bai, que serían dos, están localizados localizados justamente aquí. Si palpamos, aquí en el medio pasa el tendón y uno a cada lado del tendón flexor radial del carpo se localiza este punto Her-Bai. ¿Cuáles son las funciones de estos dos puntos? Bueno, la principal función de estos dos puntos es tratar patologías de la zona anal. ¿Y cuándo vamos a utilizar estos puntos? Bueno, a estos puntos los vamos a utilizar específicamente cuando haya, por ejemplo, hemorroides. Es un punto específico para tratar las hemorroides. También lo podemos utilizar cuando haya dolor y picor en la zona anal. Como vemos, son tres puntos extras muy importantes dentro de la acupuntura. Son muy utilizados de forma única como también de forma complementaria en un tratamiento generalizado. Recordemos que con estos puntos podemos tratar todo lo que sea dolor en la zona cervical, dolor en la zona lumbar y también el último punto para tratar las hemorroides.